... Dentro del ciclismo tiene una de esas etapas que todo el mundo recuerda y es que nos hizo frío, llovió, llegamos empantanados ese tema que la bicicleta a veces ni cuando pedaleas si sientes que la cadena está llena de pantanos y de arena esa sensación de que eso va pegado es como de esas etapas épicas que yo tengo mucho dentro del recuerdo, llegamos irreconocibles Lo más antiguo y recuerdo mucho fue cuando me dieron la primera bicicleta estaba en el colegio, en la escuela en Yarumal y la bicicleta la utilizaba para subir los fines de semana pegado de los carros al alto de Mina Vieja para luego bajar en bici, o sea, yo no era ciclista en ese momento pero los fines de semana salíamos del colegio el viernes y me iba con unos amigos a pegarnos de los carros cosa pues que en este momento jamás lo volví a hacer y no lo recomiendo cuando voy en carretera, sea en el carro, en bicicleta y veo los jóvenes pegados de los carros me parece un acto demasiado peligroso de hecho en el ciclismo pues todos lo saben es prohibido o sea, es algo que siempre es intuitivo y se puede hacer la famosa caramañola pegajós es no quedarse mucho tiempo pero siempre que coges una caramañola de tu director la acción es cogerla e impulsarse un poco para pues como para volver a regresar al grupo pero es cuestión de milésimas de segundo ya cuando te pegas mucho tiempo ya es sancionable pero tengo como ese recuerdo de que así inicié a montar en bicicleta o sea, aprendí a montar en bicicleta y eso era un acto de gaminería diría yo ¡Gracias! ¡Gracias!